y esta gente que son amigos míos todos los que hay aquí podemos traer la calle hasta aquí y conectar a esa otra y allá sigue la calle me parece que es la callecita que tú me decías ah no, no, esa es más allá este queda en la mitad del centro ese teléfono que es no, no es un Blackberry ves aquí sí podría haber una flecha Antonio y eso sí es café pero no veo ninguna que se preste más allá tal vez es que es muy difícil caminar ahí no, pero por aquí hay un alambre cortado ven, el muchacho le hizo esa rueda a los árboles para que se secaran ah, para que se venga más rápido para que se venga más rápido y yo me estaba preguntando para qué era esto ves que todos les hicieron mi problema es que cada semana, no te estoy cobrando ni lo estoy cobrando en Zanda pero cada semana se va entre 150 y 300 dolares en pío de mierda y si no le hago algo, esto se vuelve un charral ¿verdad? como estaba antes y si no le hago algo, esto se vuelve un charral ¿verdad? esta es muy feo demasiado grande ¿ustedes almorzaron? no, pero ya no ¿por qué no vamos a Santo Domingo? los invito a almorzar algo aparte bueno ¿te conoce algún restaurante ahí? ¿el rachito? ah, si es cierto el rachito yo le busco una o le digo a... que se la mande o por... por si veo no, papá es que pierde las gracias ¿por qué no? si es cierto cuando yo tengo más de una ahora ya ando con el finalista de Vibrano yo ya tiene que hacerles una... ¿se acuerda? que me prestaba la cuchilla y yo me sentaba por horas me iba al capitán de atrás de Viven Pasaba horas tallándolas, buscar las ligas era todo una expedición. Ahora tengo ligas, ahora las ligas se consiguen. Esta es la calle que sale hasta allá. Antonio, vos no tendrás una tarjeta madre, que yo pueda armar una computadora sencilla, que le quepa Windows, reducidito, nada más para usarla. No tengo ninguna tarjeta madre. Ninguna, todas las botón. La regalé. De hecho el taller ya no se está allá, no se está en los apartamentos. Ya están en la luz de Kemble para dejarla para el teléfono. Para... 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 Kemble me regaló el que ella le compró a Gerardo. Se lo voy a dar a la tienda. No, hay que ir ya que la muñeca. Que te quede el muñeca. No, hay que ir ya ¡cuadra! No, no hay que ir ya. No, no hay que ir ya... Si es que Antonio, que por qué no vamos hasta el domingo y yo, que invita a almorzar ahí. ¿Al ranchito no se atento? Sí, sí vamos al ranchito. Ahí compraba yo quesitos. Todavía no se. Ay, le iba a preguntar. ¿Qué fraquillos le de José aquí arriba? Mira, esta se descargó del todo, del todo y pegó un grito a no.